Vamos Juan Pablo para la cámara Eso Vamos Vamos bebé, tocando Este Este ejercicio Este, este, este Listo, vamos a tocar, vamos Vamos Te Te Vamos Vamos Cuente Te 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 vamos a tocar en ejercicio vamos vamos bebe cuento, cuento no, vamos a tocar ya vamos, uno vamos a tocar aquí vamos a tocar aquí